Somos hombres y mujeres No sufran lo que han sufrido Sabemos que nos espera El futuro de nuestros hijos El territorio que es nuestro Con derecho defendemos Conservando los recursos Naturales que tenemos Y desde nuestra visión Y cultura como pueblo Un modelo de desarrollo Necesario formulemos Que implique conservación Cultura y autonomía Para que podamos tener Mejor calidad de vida Que está en todo nuestro pueblo Y nuestro deber luchar Porque todas las propuestas Se nos hagan realidad Y exigir nuestros derechos Al gobierno nacional Gracias Dios mío Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida Damos gracias por la Asia Gracias Dios mío Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida Damos gracias por la Asia Damos gracias a la iglesia Que siempre nos ha ayudado Porque desde que nacimos Siempre ha estado a nuestro lado Gracias Dios mío Gracias Dios mío Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida Damos gracias por la Asia Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia A todos los organismos y entes internacionales Por su apoyo tan sentido, las gracias queremos darles Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia Por todos nuestros logros que luchando hemos tenido Así como celebramos pues también hemos sufrido Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia Gracias Dios por nuestros pueblos que seguimos hermanados Y a pesar de tanta muerte siguen vivos caminando Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia Gracias Dios mío, Dios mío te damos gracias Damos gracias por la vida, damos gracias por la Asia Cocomasia, opción por la vida 21 años de historia, construyendo pueblo, autonomía e identidad 21 años de lucha organizada Construyendo un nuevo modelo de desarrollo Con justicia y equidad En donde el pueblo negro hace valer su dignidad Que viva, que viva, viva Concomasia Que viva, que viva, viva Concomasia Que viva, que viva, viva con comacia 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 Que viva, que viva Que viva, que viva Que viva Que viva